Que tengo la polla en candela y quiero comerte ese A lo loco con su Bien bellaco con su Hasta abajo con su Me vuelvo loco con su Me vuelvo loco con su Me vuelvo loco por tu Que tu te haría sin tu Me rayo palta tu Chingoteo, 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 chingoteo New Timo New, Timo New Chingoteo, 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 chingoteo Y a quién tú saliste con tanto culo Guaya pantalón, guaya pantalón Y por qué tú andas con tanto culo Guaya pantalón, guaya pantalón Hasta que cambie de color el pantalón El pantalón, guaya pantalón Hasta que se queme, hasta que se gaste Guaya, guaya, guaya Me enamore bastante Me vuelvo loco por ti Que tú te haría sin tú Más rayo falta tú Chingoteo, 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 chingoneo, chingoteo Chingoteo, 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 chingoteo Este chingoteo de los buenos de perreo Bellaqueo tan solo, te lo empurro sin miedo Que le gusta, que le besen, que la agarren por el cuello Y a ella le encanta que la toquen y molesten los dedos Esto se perreo, a lo guayo, guayoteo Pa' guayarte el pantalón, demostrarte lo que tengo Igualarnos, imposible de hacerlo Joel y Randy de la que no Me enamoré de esto Me vuelvo loco por tú Que tú te harías sin tu Marayo, falta tu A ti te crece el culote Ya no es un culito Se te ve gufiado, se te ve bonito Pa' acariciarlo, pa' apretarlo y pa' morderlo Todo el mundo en el barrio quiere verlo Oh, shit Remeneame, meneame, menealo Páralo, pa' atrás, sacúdelo, sacúdelo Pa' atrás Una putería Pa' fallar ahí Hay que tener más la puntería Que tengo la polla en candela Y quiero comerte ese A lo loco, Consu Bien bellaco, Consu Hasta abajo, Consu Me vuelvo loco, Consu Chumul Dammor, Dammor 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 Aquí de ahí Los Actually Me H&D âmj Vent Te leaving Me Bu proyecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!